¡Suscríbete! Y yo dije que sí, entonces fue así como que hermoso Igual como que se me ocurrieron ideas, porque fuimos a un brinco este viernes Primero de mi vida, güey Sí, güey, ¿sabes qué es un brinco? Creo que es exclusivo de Cuernavaca Si tú eres de otro lugar, que no creo que nos vean a la gente de otro lugar Más que de Tijuana, porque soy de Tijuana Mis parientes holandeses, güey, tal vez Ah, tus parientes holandeses, güey Sí, cierto Bueno, si no saben, güey, un pinche brinco es una madre, güey Que hacen un chingo de no mames, güey, un brinco Vamos al brinco, vamos al brinco, güey Llegas al brinco, güey, te imaginas montañas rusas, güey Te imaginas a leones, güey, exóticos, güey Es un pinche lugar, güey, vacío Donde la gente deja su piso en el suelo, güey Y se emocionan, güey El pedo está en que contratan una banda Contratan una banda y eso es como que lo chido de la banda, güey Pero ¿sabes qué, güey? ¿Me cobraron? ¿Qué, 70, 80 pesos nos cobraron? Claro que sí, güey Nos cobraron 80 pesos, güey Por ahí el puto brinco, güey Y el vato pone a cantar al público, güey Es como... Y fue así Un poquito extraña la manera de que llegó ¿Cómo dice? Y le dice... ¿Cómo dice? Y ya toda la canción se la chuta el público, güey Y es como que verga, güey Regresa a mis 70 pesos Lo voy a repartir entre todos nosotros Porque nosotros estamos cantando, güey ¿Te das cuenta? Ser cantante de banda es tan fácil como bailarla, güey Yo no sabía, güey Lo juro por mi vida, güey No sabía bailar, güey Yo lo vi bien emocionado Güey, estaba intercambiando números con una morra Mientras bailaba Está como... Sí, buscame Es la más pincha extrema que he hecho de mi vida, güey Pero, güey Yo siento que la banda es muy familiar De... Los narco corridos, güey Son como... Como que no es lo mismo Pero son como parientes Como que se llevan bien entre ellos, güey Haz de cuenta como los rockeros con Justin Bieber, güey Son igual de maricas Pincha puto Sí, güey Ok, güey Saca, saca tu... Neta, güey Yo siento que es medio... Medio como que hay una fórmula para hacer una canción de narco corrido, güey Esos vasos siempre están bien, güey Siempre son los más vergas, güey Siempre son los más... Tengo un chingo de morras, de lana, de verga, güey Tengo un chingo de camiones, güey Me la paso aquí, me la paso acá Todo le sale bien, güey Todo le sale bien al cabrón, güey Son locos, güey Son vergas, güey Huevo, güey Este... El pedo está, güey En que algo que se me hace muy raro, güey Que nunca pueden pistear, güey Sin su troca al lado Es como... Ya traje la troca Por eso vamos a pistear ¿Qué tiene que ver una cosa con otra, cabrón? Y siempre son trocotas, güey Cazotas, güey Mujeronotas, güey Así, güey Todo bien, pinche sote, güey ¿Por qué será eso, güey? No te lo das cuenta Cabrón ¿Por qué no tienen chiquitas? Eso es complejo, güey, ¿sabes? Ah, es su manera como de... Compensar sus minutos Así Con qué razón, güey Con qué razón, güey Dicen a cada rato ¡Chiquitita! Le estaban cantando su pene, güey ¿Te gusta la música metálica? Metálica es un grupo, güey No, pendejo Existe la música metálica O sea, no metálica, metálica Sino... Sí, ¿no? Existe la música metálica Corríganme si estoy mal, güey ¿Qué pedo con los rockeros, güey? Si tú crees que es fácil bailar banda, güey Bailar rock es muchísimo más sencillo, güey Se la pasan empujándose los pendejos, güey Golpeándose los pendejos, güey Así como son revolucionarios, güey Pues que... Que como que practicar No, güey Tú las hacías al policía, güey Así, güey Son anarquistas, güey Está medio raro, güey Yo he visto videos Bien pinches de enfermo Donde neta parece una pelea de Esparta, güey Ah, qué mierda de mierda, güey Yo soy bien puto, pero se ve bien merga, güey Yo siento que los rockeros son como gente que se cree incom... Se cree, no es... Se cree incomprendida Se cree como que son mierda No, no mames Es que la gente no entiende Y deberíamos cambiar este mundo Y así Como las mujeres en sus días, güey, ¿sabes? Como las mujeres en sus días ¿Por qué, güey? Porque tienen el cabello sucio, güey No se peinan, güey Son un montón de mierda Su ropa está toda... Mierda, güey ¿Sabes cómo, no? Ok Se lo pasan gritando, güey Y nadie las comprende, güey Solo falta saber si le sangra su pene, güey Güey, a mí ni de los que admiro Pero me dan risa, güey Son los raperos, güey Están chidos, güey Porque, o sea De cierta manera Siento que sí se saben expresar Que para expresar ideas Y todavía con rimas, güey Está chido, güey O sea, te ocupas mentalidad aquí y todo Pero lo que me dan chido, güey Es que al empezar sus canciones, güey Te dicen toda su vida, güey Dos mil catorce Johnny Flow Nacido en la calle Criado con el barrio Graffiti dos, tres, cuatro, cinco Saludos a Manuel Es que allí también caigo en el punto De que si lo tienen chiquito, no, güey Siempre se agarran los huevos, ¿verdad? Exacto, güey Eso sí como que verga Te lo estás buscando, cabrón ¿O pa' qué te los agarras? Sí A ver, déjame ver dónde está ¿Alguna vez has escuchado música de hipster? No, cabrón Están haciendo buen trabajo Porque los hipsters no les gusta que escuchen su música, güey Si tú quieres ser buen amigo y un hipster te pregunta Oye, güey, ¿has escuchado esta banda? Tú dile No, güey No lo he escuchado ¡Puta, güey! ¡Ay, a huevo, güey! Es que solo tocan en su casa, güey ¿Qué es pop? Pues el pop para mí es como que Como que lo más normal, ¿no? Es lo más Es lo más mainstream, güey Sí, exacto, güey Se hace cuenta la antagonista de los hipsters, güey Exacto, claro Méntale a la madre un hipster, güey Dedícale una popera, güey Viver, güey Te amo Pues, ¿qué puedes decir de estos, güey? Yo siento que Les escriben sus canciones, güey ¿Qué? Les escriben sus canciones, ¿es cierto? Salud, salud Son como nosotros, güey Hacen su producto, güey Solo por la única motivación de ganar dinero, güey Porque tú crees que me gusta estar aquí hablándote de cabrón Yo podría estar ahorita No sé, güey Yéndome por una chiva Vamos por una chiva, ¿sabes? Sí, güey Y vamos con mi novia aparte, güey ¿Tu novia? Nada mía, güey Así es cierto No tengo Perdón Güey Morras Aquí voy a dejar el número No es cierto No voy a dejar el piche número Los hombres poperos, güey Los hombres poperos Siento que son gente que conocen un corazón roto Como Son como que personas que los bulleaban y los matiaban toda su infancia Pero hay un nuevo fenómeno aquí Bueno, no tan nuevo, güey Ya llevo unos añitos del cabrón Dicen que la forma humana del spam No saben quién es, güey Dale Uno, dos, tres, cuatro, 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 tres, cuatro, 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 cuatro Ya tropezaste ahí, güey. Y así está. Yo creo que tal vez por eso, güey. La música viejita es como que la más chingona, güey. Porque no existía alguien que... Sí, ahí queda su pinche desgracia. Sí, güey. Pero o sea, People en sí tiene un buen estilo, ¿sabes? Es como... Como que su voz de... ¿Cómo es la canción? Es como... Porque... Gente, perdonen la verdad. El pinche video improvisado. Porque neta sí fue improvisado, güey. Pero pues teníamos como que nuestra opinión, güey. Y todo ese pedo, güey. Y igual, si les gustó este desmadre, pues suscríbanse, güey. Aquí mi amiguito les quiere decir algo. Ah, hola. Ah, no. Perdón por la pinche cámara, güey. Pero vivo al límite. Soy la persona que vive al límite y se me olvidó, güey. Otra cosa que les quería comentar. Hay unos chicos que están haciendo un desmadre interesante. En YouTube, en el YouTube, güey. ¿Sabes qué es el YouTube? Sí, güey. ¿Saben qué es el YouTube, güey? En YouTube. Es este... Como un... ¿Qué? Pero sí, güey, diles. Es algo... Eso, güey. Ajá. Se llaman Mexi-Guys. Mexican Guys, güey. Mexican Guys, sí, es cierto. Voy a tratar de poner un cuadrito por aquí para que vayan directo a su canal y lo chequen a los güeyes. Están en buen pedo. Y son chéveres. O sea, apóyenos, por favor, güey. No me importa que no te suscribas ni nada. Tú nada más. O sea, sí, suscríbete, ¿sabes? Está bien. Güey, pero... Pero comparte el puto video, güey. Mándoselo a wherever, güey, que nos mencionan. Ah, sí, güey. Ayú, ya si pueden, ¿no? Sí, güey. Dile que estoy soltero. Ah, no, estoy soltero. No, no, soy soltero. Sorry. Ya, güey. Se van a desuscribirse. Se van a desuscribirse, cabrón, güey. Ya llevaste el canal a la ruina, ¿sabes? Este es otro cigarrito. Adiós. 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 Adiós.